Hola, bienvenidos a todos, yo soy Moos, y hoy estaré reaccionando al recibimiento espectacular de Cerro Porteño en contra de Gremio en la Copa Libertadores de 2018. Están viendo Remex TV. Comencemos. ¿Viene? A ver qué tal. ¡Wow! Impresionante. Deshinchado del país. Gran recibimiento. ¡Ojo! La verdad, me dan ganas, obviamente, muchas más de las que siempre tenemos de hacer y de enfrentar un partido de fútbol. Maravilloso, realmente. Una maldita joya de recibimiento, de salida, gran salida. Una obra de arte por parte de los visionados. Vaya que sí, noche de fiesta en Asunción, Paraguay. Lo veíamos a Rodrigo Rojas. ¡Wow! ¡Qué me encanta! Del equipo de Sube el Día. Que hoy no va a poder estar en el banco, ¿no? El señor Sube el Día. Impresionante video corto, pero demuestra el gran recibimiento de Cerro Porteño, impresionante. En un minuto cambiaron las cosas en la tribuna y lo convirtieron en un carnaval, una fiesta total. La hinchada de Cerro Porteño, impresionante. ¡Cómo me encantaría vivir esa sensación, tanto de jugador como de espectador en la tribuna! Un momento muy, muy lindo. ¡Wow! Impresionante. Me sorprendió bastante. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Gracias. Hasta la próxima.